Ahora no empieces conmigo. ¿Sólo era un ratón? No debía estar aquí en primer lugar. El ratón está bien. Sí, está bien. No sirves para matar ratones ni... para nada más en este lugar. Sí, y tú esperas que crea eso, ¿eh? Oí cómo tronó esa cosa. ¿No te alegra que el señor Jingles esté bien? Después de que dijimos que había que... calmar a los prisioneros. ¿No estás aliviado? ¿Qué clase de juego es este? No es juego. Ve por ti mismo. ¿Qué esperas? Por favor, no dejen que nada le pase al señor Jingles. Los cambiaron. Los cambiaron de algún modo, imbéciles. Siempre guardo un ratón extra en mi billetera para ocasiones como esta. Ah, sí, bromean conmigo, ¿eh? Ambos. ¿Quiénes se creen que son, eh? Las personas con quienes trabajas, Percy. Por poco tiempo. Percy, quiero tu palabra. ¿Mi palabra? Te puse al frente solo para Dale. Tú pedirás tu traslado a Brian Rich al día siguiente. Bueno, ¿qué tal si llamo a ciertas personas y digo que estás hostigándome, molestándome? Adelante. Y te prometo que tu sangre quedará en el piso. Por un maldito ratón. No. Pero cuatro hombres jurarán que no hiciste nada. Cuando Wild Bill trató de estrangular a Dean, eso es muy grave. Aún a tu tío el gobernador le importará. Algo así queda en tus registros. Los registros persiguen a un hombre por un largo, largo tiempo. Yo te pongo al frente. Luego tú pedirás tu traslado. Ese es el trato. De acuerdo. De acuerdo. Al prometer algo, se estrecha la mano. ¡Gracias! Gracias.